Esta semana después de la decisión del Banco de México de bajar su tasa de interés del 11.25 al 11%, las fibras y el IPC han tenido un ligero respiro y han cerrado ligeramente a la alza. Mi nombre es Oscar Luebano, el canal de Los Luebano. En este canal hablamos mucho sobre fibras y en este video vamos a platicar sobre el desempeño semanal de las fibras y cómo les está yendo las fibras durante este mes de marzo. Hola inversionistas, ¿cómo están? Intentando retomar nuevamente esta serie de videos sobre el desempeño semanal de las fibras. Esta semana el Banco de México finalmente decidió bajar su tasa de interés de 11.25 a 11% y eso probablemente vamos a ver cómo va a afectar a la renta fija. Ya empezamos a ver varias instituciones reguladas en México que están empezando a bajar sus tasas de rendimiento en prácticamente todos sus plazos, principalmente los CETES, las SOFIPOs, los pagares bancarios, entre otras instituciones reguladas. Y seguramente vamos a empezar a ver cómo algunos capitales puede que se empiecen a mover al mercado de valores. Y por supuesto eso beneficie de alguna forma también a las fibras. Esta semana el IPC tuvo un ligero retroceso del 0.74% cerrando en 56.645 unidades y el indicador de las fibras también se recuperó ligeramente 0.4% cerrando en 534.33 unidades. La fibra que tuvo la mayor caída durante esta semana, bueno no durante esta semana, de hecho estos son los datos del mes de marzo. Del primero de marzo y hasta la fecha la fibra que más ha caído es fibra 1 que cayó 6.15%. Antes de continuar con la caída que llevan en el mes de marzo quisiera mostrarles cómo se encuentran estas fibras para esta semana. Aquí tenemos prácticamente todas las fibras de la semana. Vemos cómo fibra Monterrey cayó 2.56%. Cómo fibra Nova prácticamente se mantuvo cayó 0.31%. Fibra 1 subió ligeramente 0.14%. Fibra Prology subió ligeramente 0.24%. Terrafina fue la que más subió 1.25%. Fibra CFE a pesar de que está próximo el pago de dividendos cayó 1.13%. Fibra Shop se mantuvo prácticamente igual. Fibra Danos subió 0.44%. Macquire cayó 1.61%. Y Fideicomiso Hipotecario cayó 0.87%. En algún momento llegó hasta 15.57%. No pudimos cazarla en ese precio. Después subió 2.83%. De lo que llevamos de este mes, Fibra 1, se los comentaba, cayó 6.15%. Es la fibra con el quinto dividend yield más alto de la lista, con un 7.88%. Su valor teórico se encuentra en 50 pesos con un centavo, por lo que se encuentra con un descuento del 42.01%. Estamos prácticamente a un mes de que todas las fibras nos hagan saber su siguiente reporte trimestral, que sería el primer reporte del año 2024. Y así se encuentra en este momento Fibra 1, cayendo 6.15% en el mes de marzo, a pesar de ser una de las posibles compradoras de fibra terrafina. La que le sigue es Fibra Prologis. Pareciera que las fibras que están interesadas en comprar a fibra terrafina son las más afectadas y, al contrario, fibra terrafina es la más beneficiada en cuanto a la apreciación o depreciación de sus certificados. Pues fibra terrafina fue la que más ha subido en el mes de marzo. Fibra Prologis que ha caído 5.56%. Su valor teórico también cayó, lo comentamos en un video. Ahora es de 61 pesos con 87 centavos. Su dividend yield es el más bajo de la lista y todavía se encuentra cotizando por encima de su valor teórico, que está por encima 14.3%. Fibra Monterrey finalmente empieza a cotizar debajo de su valor teórico, que son 11 pesos con 47. En este mes de marzo ha caído 5.16%. Cerró la semana en 11 pesos con 39. Se encuentra con un ligero, muy ligero descuento de 0.7%. Esta fibra empezó a caer después de este follow-on 2024, después de levantar bastantes millones de dólares y colocar bastantes millones de certificados en circulación. Aún así se encuentra con un dividend yield que la deja en el cuarto lugar del 8.11%. Este dividend yield está calculado con los valores de este año 2024. La próxima distribución va a ser hasta el mes de junio, pero tomando como dato lo que se repartió para enero y febrero, su dividend yield será del 8.11% bruto. Seguimos entonces con fibra McQuire, que esta también cayó 1.67% desde el 1 de marzo y hasta la fecha. Se encuentra con un descuento del 30.83% y un dividend yield un poco más atractivo del 6.36%. Fibra CFE se encuentra también, ha caído en el mes de marzo 1.56%, a pesar de que este mes va a pagar distribuciones. Sin embargo, es una fibra que está cotizando por encima de su valor teórico, que es 21 pesos con 88. Se encuentra con un premio, es decir, está cotizando por encima de su valor teórico, 23.62% y es la segunda con el mejor dividend yield del 11.13%. Antes de continuar con este video, este video está patrocinado por nuestro curso Vivir de Fibras, que se encuentra con inscripciones abiertas. El curso tiene un costo de 1,999 precio de lanzamiento. Este curso está constituido por 5 módulos, más un módulo introductorio, donde te vamos a enseñar todo lo que necesitas saber sobre fibras, cómo evaluar este tipo de instrumentos, cómo interpretar sus estados financieros, cómo encontrar oportunidades, cuándo comprar, cuándo vender esas fibras, para crear un portafolio de renta pasiva a través de inversión en fibras. Este curso es 100% en línea, así es que lo puedes ver en tu tiempo libre, cuando tú así lo decidas. Tienes acceso un año completo a la plataforma para poder ver el curso y las clases cuando tú así lo decidas. Aparte de eso, este curso tiene varios retos donde te invitamos a poner en práctica todo lo aprendido en este curso Vivir de Fibras. Y por supuesto, también tenemos algunas sesiones en vivo en las que podemos platicar tú y yo directamente sobre dudas que tengas sobre este curso o sobre inversiones en Bolsa de Valores. Además de eso, este curso cuenta con varias plantillas de administración de portafolio, presupuesto e información muy importante para ti que estás empezando en el mundo de las fibras. Inscríbete, te dejo el link aquí en la descripción y nos vemos en el curso Vivir de Fibras. Seguimos con las únicas fibras que han estado verdes en el mes de marzo. Fideicomiso hipotecario subió ligeramente. Como se los habíamos comentado, cerró en $16.02. Se mantiene .12% positiva y se encuentra con un descuento del 37.98%. Es la fibra con el dividend yield más alto del 12.67%. Le sigue Fibra Danos. Fibra Danos en este momento cerró en $20.57% ligeramente por arriba del precio que breó el primero de marzo. Se encuentra con un descuento del 48.13%. Si no me equivoco, es la fibra con el descuento más alto de acuerdo a su valor teórico de esta lista. Y esta tiene un dividend yield del 8.75%, lo que le deja en el tercer lugar. Es probable que en las próximas distribuciones, en las distribuciones de la segunda mitad del año 2024, el dividend yield a los precios actuales de Fibra Danos aumente de manera importante, ya que en su último reporte trimestral comentamos que tiene capacidad para poder repartir hasta $0.70 por certificado de manera trimestral. Seguimos con Fibra Nova, que ha subido 1.48%. La Fibra Chira, esta fibra que se encuentra por encima de su valor teórico es la más cara de acuerdo a su valor teórico, 31.7%. Aún así, trae un dividend yield del 7.82%. Esta es la fibra, digamos, más premiada por los inversionistas, ya que es una fibra que se ha administrado de manera impecable. No es una fibra muy grande, pero tiene fundamentales bastante buenos. Le sigue entonces Fibra Terra Fina, que a pesar de que tuvo un retroceso, Fibra Terra Fina es la fibra que más ha crecido en el mes de marzo, 8.88%, cerrando en $43.91. Y se encuentra pues casi, casi cotizando su valor teórico, que son $47.19, 6.94% por debajo y trae un dividend yield bajito, el 3.88%. En cuanto a lo que llevamos de este año, 2024, las fibras que más han caído es Fibra Prologis, que fue la que más subió el año pasado. Le sigue Fibra Monterrey, que no fue necesariamente una fibra que le fue también el año pasado. Le sigue Fibra 1, que fue una fila que también subió muchísimo el año pasado, ha caído 5.29%. Y las que más han subido, es Terra Fina, 20.5%, Fibra Nova, 2.53% y Fideicomiso Hipotecario, 1.97%. En cuanto al indicador de las fibras, este ha subido más que el IPC, 2.97% y el IPC ha caído 3.35%. De hecho, llegó a estar en máximos, pero después de ahí tuvo un retroceso. Vámonos ahora a los avisos a la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Viva por parte de estas fibras. Vamos a comenzar por Fibra 1. El único aviso por parte de Fibra 1 a la Bolsa Mexicana de Valores es sobre un prepago de un bono internacional por 600 millones de dólares. El primer y mayor Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México y América Latina informa que el día de hoy llevó a cabo el pago anticipado de la totalidad de un bono internacional 2024, con vencimiento en diciembre de este año, es decir, adelantó este pago de este bono. Con este prepago continuamos avanzando en el proceso de administración de pasivos. Bien por ahí por Fibra 1 adelantó este pago. Me imagino que debieron aprovechar el tipo de cambio en este momento. Fibra 1 es una fibra que mayoritariamente sus ingresos son en pesos, sus gastos son en pesos. Entonces aprovechando en este momento la fortaleza del peso decidió adelantar este pago de este bono que vencía en diciembre de este año. Seguimos con Fibra Prologis. Fibra Prologis no hizo ningún aviso a la Bolsa Mexicana de Valores. Fibra Monterrey tampoco hizo ningún aviso a la Bolsa Mexicana de Valores. Es lo que ya comentamos el follow on. Se emitieron bastantes certificados a circulación lo que hizo que el precio cayera de manera impresionante. Imagínate si estaba cotizando a 12 pesos con 40 centavos y tú la compras en 11 pesos con 50 que fue el precio de salida de estos últimos certificados pues varios inversionistas decidieron tomar ganancias y vendieron parte de su posición tomando ganancias en el corto plazo. Esta semana también una plática con inversionistas por parte de Fibra Monterrey. Fibra Monterrey es la única fibra que de manera trimestral hasta el momento tiene reuniones con sus inversionistas y reuniones virtuales a través de la plataforma Zoom. Ustedes también pueden participar a diferencia mejor dicho aparte de la conferencia telefónica de su resultado también tienen una conferencia en la que informan directamente a sus inversionistas. Esto puede hacer preguntas directamente a Fibra Monterrey y con mucho gusto te responden. En esta última reunión que fue más que nada una reunión resumen de ese último follow on 2024 también estuvimos participando hicimos algunas preguntas los inversionistas que participamos y Fibra Monterrey nos dio su respuesta si te interesa ver el resumen de esa reunión te dejo un link en la descripción de este video para que le eches un vistazo. Seguimos con Fibra McQuire Fibra McQuire no hizo ningún aviso a la bolsa mexicana de valores. Seguimos con Fibra CFE el único aviso por parte de esta fibra de esta fibra de energía infraestructura y energía hizo un aviso que es el pago de dividendos ya se los comentamos este pago va a caer esta próxima semana para quienes tienen cuenta en GBM les va a caer el pago el día 25 y para todas las otras casas de bolsa caerá el pago el día 27 de marzo. Se van a pagar .575 por certificado de ellos una parte que es .14 es a resultado fiscal y .4339 es a reembolso de capital. El día viernes fue el último día para comprar los certificados y poder recibir por parte de Fibra CFE estas distribuciones como se los digo seguramente el día lunes 25 les caerá el pago en GBM. Seguimos con Fibra Danos el único aviso es de una reunión de tenedores en el que se tuvieron algunos acuerdos son si no me equivoco son bastantes acuerdos son muchísimos no vamos a comentarlos todos en este video aquí se queda son más de 21 acuerdos resoluciones adoptadas en la asamblea de tenedores de Fibra Danos celebrada el 20 de marzo 2024 con un porcentaje de asistencia del 69.61% se aprobaron varias cuestiones una de esas con un porcentaje del 95.14% de los votos presentes a favor .55% en contra y .431% en abstención se tomaron los siguientes acuerdos se aprueban los estados financieros auditados del ejercicio fiscal 2023 se ratifica al señor David Daniel Cabaz como miembro propietario del comité técnico pues son diferentes acuerdos estimados amigos inversionistas no vamos a leerlos todos es un documento algo largo en total se los repito son más de 20 acuerdos a los que se llegó en esta asamblea son asambleas que se hacen de manera anual son asambleas generales de accionistas y comité técnico que por regulación se tienen que hacer se tienen que tomar diferentes acuerdos y en esos acuerdos votan los tenedores de los certificados de Fibra Danos ustedes incluso pueden participar si son poseedores de los certificados de Fibra Danos seguimos con Fibra Nova por parte de Fibra Nova no hubo ningún aviso a la bolsa mexicana de valores y finalmente por parte de Fibra Terrafina tampoco hubo avisos a la bolsa mexicana de valores ahora vamos a la bolsa viva a ver si Fideicomiso Hipotecario hizo algún aviso a la bolsa por parte de Fideicomiso Hipotecario tampoco hubo ningún aviso a la bolsa mexicana de valores recientemente en el portafolio de vivir de fibras el portafolio a largo plazo donde tenemos un portafolio importante en fibras hemos agregado a Fibra Shop así es que probablemente en videos futuros vamos también a agregar al desempeño semanal de las fibras también vamos a agregar a Fibra Shop para estarles comunicando qué es lo que está diciendo Fibra Shop qué es lo que Fibra Shop le quiere hacer saber a sus inversionistas cómo se encuentra el valor de su certificado cuál es el valor teórico de sus certificados cómo se encuentra su Dividend Yield Fibra Shop el fideicomiso de infraestructura y bienes raíces que está 100% dedicado al sector comercial estimados amigos inversionistas de momento de nuestra parte es todo cuídense mucho y nos vemos próximamente en otro video muchísimas gracias por mi vez en este video si te gustó regalas un like si no nos sigues consigas suscribirte muchas gracias nos vemos hasta la próxima en otro video gracias Gracias por ver el video